Las 23 millones de pymes que hay en la Unión Europea configuran la espina dorsal de la economía del viejo continente, pero para muchas de ellas la crisis no ha terminado. Cada vez más pequeñas y medianas empresas denuncian dificultades en el acceso a la financiación. Poco antes de la Semana Europea de las Pymes, Euronews ha hablado con Antonio Tajani, vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de industria. La industria europea no atraviesa por buenos momentos. En 2012 hubo una contracción del sector manufacturero que representa el 15,1% del PIB europeo. Se aleja su objetivo de una industria europea que aporte el 20% del PIB de aquí a 2020. ¿Qué se puede hacer en lo inmediato? Hay que creer en la industria. No podemos salir de la crisis sin tener un tejido industrial que permita a Europa crear puestos de trabajo. No es suficiente una acción fuerte para reducir la deuda pública. Toda acción tiene que ir acompañada de una verdadera estrategia a favor de la economía real, a favor de la industria y por el desarrollo del mercado interno. Quien se ha creído en la industria es Estados Unidos, que además, gracias a una drástica reducción de los costes de la energía, ha conseguido crecer con más rapidez que Europa. Para Estados Unidos el gas de esquisto ha sido crucial. Para Europa sería una oportunidad o un riesgo. En mi opinión es una oportunidad, pero hay que valorar de forma eficaz su uso para no crear daños al medio ambiente. Sería un error excluir a priori a Europa de esa posibilidad. Tenemos que acelerar los análisis técnicos científicos que nos indiquen si y cómo se puede utilizar esta forma de energía para hacer más competitivo nuestro sistema. La Comisión Europea, bajo mandato del Consejo, preparará antes de finales de año un estudio sobre el impacto de los costes energéticos sobre la industria. Las pymes están un poco entre la espada y la pared, es decir, entre la administración pública, que no paga sus deudas a las empresas, y las dificultades a la hora de obtener préstamos en los bancos. Hay una ley europea que impone a la administración pública el pago de sus deudas en 30 días, pero en algunos países como Grecia e Italia tardan 150 días o más. ¿Qué va a hacer a ese respecto? Usted prometió tolerancia cero. He prometido tolerancia cero porque si es un deber ciudadano pagar impuestos al Estado, también lo es para la administración pública pagar a las empresas que trabajan para ellas. Y eso en un plazo de 30 días, 60 en casos particulares. Pero también es muy importante que las autoridades públicas paguen lo que les deben a las empresas. Italia es el ejemplo más llamativo, porque hay cerca de 90 de 100.000 millones de euros de deuda. Pagarlos sería la maniobra económica perfecta. Según un sondeo del Banco Central Europeo, las pymes aseguran que las condiciones de acceso a la financiación han empeorado, pero el Banco Central Europeo puso en circulación nuevos fondos para ayudar a los bancos. ¿Por qué entonces esos fondos no llegan de los bancos a la economía real? La Unión Bancaria sirve para facilitar el uso de los fondos por parte de las empresas. Hemos alcanzado un acuerdo operativo con el Parlamento y con el Consejo Europeo para que no se apliquen las normas demasiado rígidas de Basilea III, que imponen una reserva por cada préstamo concedido a las pymes por sumas de hasta un millón y medio de euros. Es decir, habrá menos reservas cuando se concedan préstamos a las pymes. Por tanto, habrá más préstamos y más facilidades para las pymes. Además, hemos decidido dar más espacio a las pymes en las próximas perspectivas financieras en el marco del paquete Horizonte 2020 y en el del programa COSME, destinado especialmente a las pymes, y que estimula el aporte de capital de riesgo que se usa poco en Europa, pero que funciona muy bien en Estados Unidos. Es un programa muy interesante, pero en realidad son migajas en el conjunto de las perspectivas financieras que, en cambio, están de nuevo muy centradas en la agricultura y la cohesión territorial. No se podía hacer más por las empresas. Bueno, también en los fondos destinados a la cohesión territorial se contempla la posibilidad de trabajar utilizando fondos para el crecimiento, para la realización de infraestructuras, para las pymes. Pero es cierto que tiene que terminar la época en la que los fondos estructurales se utilizaban para festivales de pueblo y conciertos. Hay que añadir que la Comisión Europea y el Banco Europeo para las Inversiones han decidido, con el apoyo del Consejo, por tanto, de los Estados miembros, lanzar un gran paquete con fondos de la Comisión y del Banco Europeo de Inversiones destinado a financiar las pymes. Hablemos del sector de la moda, que son 5 millones de puestos de trabajo, de alguna forma en el alero debido a las falsificaciones. Hace poco se reunió con representantes del mundo de la moda. ¿Qué les prometió? Tenemos una estrategia muy potente contra las falsificaciones. Comprar un producto falsificado significa ayudar al crimen organizado que está detrás de esta empresa que tiene un volumen de negocio equivalente al del tráfico de drogas. Significa, en definitiva, dañar a las empresas y a los trabajadores. ¿Prepara también un plan de acción para la moda? Estamos preparando un plan de acción para la moda, que es un sector que es una carta de presentación de Europa fuera de los confines del viejo continente y que además puede atraer turistas a dos acontecimientos en los que hemos depositado muchas esperanzas, la Expo 2015 en Milán y el Campeonato Europeo de Fútbol en Francia en 2016. Europa ha recuperado la competitividad en el sector de la biotecnología, en el sector de la nanotecnología, en términos de conocimiento, pero después, cuando se trata de traducir una idea a un producto comercial, somos menos capaces. ¿Qué les diría esas empresas para que impulsen su competitividad? Durante muchos años, los resultados de las investigaciones europeas en estos sectores han sido utilizados por empresas japonesas y chinas que competían con las nuestras, pero esa época ha terminado. En el gran paquete Horizonte 2020, el paquete para la innovación y la investigación, los fondos se destinan a la investigación y a la innovación de la política industrial. Hemos intentado responder a un problema que efectivamente perjudicaba a nuestras empresas. Una última pregunta. Dentro de poco tendrá lugar la Cumbre Europea de febrero dedicada a la competitividad y a la industria. ¿Qué promete a los europeos que temen nuevas deslocalizaciones, nuevas pérdidas de puestos de trabajo? Que haremos todo lo posible para que junto al Pacto Presupuestario, es decir, a la Coordinación de la Política Presupuestaria Europea, haya una Coordinación de la Política de Crecimiento Industrial a nivel europeo, para marcar un cambio después de tantos años de política económica basada solo en las finanzas y en los servicios. Tengamos una política económica basada en la economía real, donde las finanzas y los servicios estén llamados a apoyar esa economía real. Solo así podremos crear nuevos puestos de trabajo. Solo así podremos competir a nivel global basándonos en la calidad y no en la cantidad.